Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Tres. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cinco. Vamos por la tercera balota, es la número... Seis. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Repite. Seis. 35.66 es el Chontico Noche para hoy martes 16 de agosto de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana. en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.